Módulo académico de aprendizaje, herramientas de programación 1, unidad didáctica 2. En esta unidad didáctica usted aprenderá a utilizar arreglos para almacenar y manipular datos. Se aborda adicionalmente el estudio de funciones en lenguajes de programación para estructurar y dividir el código fuente. Para lo anterior se ha planificado como actividad específica de enseñanza, aprendizaje y evaluación la creación de aplicaciones con ejemplos en diversos lenguajes de programación. Si bien cada uno propone una sintaxis específica, los fundamentos son los mismos. Realice el estudio de los documentos de apoyo y los recursos que le servirán como guía para el desarrollo de las actividades y sus respectivas tareas. Consciente de que debe explorar muchos más elementos de referenciación bibliográfica para profundizar o ampliar lo tratado en esta unidad didáctica.